Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather, el weather, el weather, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Muy buenos días para todos, la frase del día, no dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es main, todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy para Nueva York hay un día mayormente soleado, una máxima de 41, lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota, podemos ver formación de hielo, recuerde que esto puede ser peligroso a la hora de manejar, se puede acumular todavía de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago hoy tiene un día mayormente soleado, pero mañana en la noche llega la nieve en un 30% y va a afectar el miércoles también con un 30% de nieve. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, San Francisco 63 y Los Ángeles un día mayormente soleado, como siempre un clima espectacular para Los Ángeles y mayormente soleado, despejado una máxima de 74. Continuamos con Alan y Carlita. enan ¡Es un cara dura! ¡Ah! ¡Venga, venga, 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 vamos ya! ¡Ah, ¡ah! ¡Ah, qué bueno está! ¡Venga! Mira este huevo en pierna, mira este huevo en pierna. ¡Ah! ¡Uh! ¡Esto sí está bueno de Colombia para el mundo, mami! Yo me voy a demostrarles que yo también puedo contar chistes. ¿Tú te haré contar chistes? ¡El chiste! Muy regular, ¿no es cierto? Oye, ¿a usted no le gusta mi chica? ¿A la entache le pide o qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué rico está todo esto! ¡Qué rico está todo esto! ¡Qué rico! ¡Salté a la calle! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, qué es eso! ¡Dame, dame lo de verdad! A disfrutar su Baby Moon y también obviamente con su esposito y se lo merece, de verdad. Venga, para acá, otra que también se merece sus vacaciones y está ahí, pues, gozándola, es nuestra querida Carla que se fue a esquiar con sus hijas, aquí estamos. Sígala, arroba carlamartines-bajotv para que vea todas las fotitos que ha puesto en sus vacaciones. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto porque es el día de Marte Lutequín, para que vean rapidito, ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Sí, me muero por ver el video del día, quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota, tenemos también formación de hielo, recuerde que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejarse, puede acumular de 1 a 3 pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago, llega la nieve para Chicago en la noche, en un 30% para el día martes, el miércoles tiene un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami, Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable, un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha atención porque yo no me quiero perder esto. Vamos a ver lo que nos tiene Ismael, que está bien interesante. Nos pueden ayudar a quitar esos añitos de más. Y para explicarnos, tenemos nuestro amigo Frank, que nos moríamos de nuestro que estuviéramos acá. Buenos días, buenos días a toda su casa. Va a ser todos los correctores que tenemos que usar debajo del ojo, tiene que ser líquido. No pueden usar, es esta. Cirugía de Mac realmente tenemos, ¿no es cierto? El otro truco es para hacer ese efecto de Botox. A ver. Es que todo el mundo nos puede dar, es levantar la ceja. Ven, tenemos que hacer. Un jalito mejor, pero que nos vean. Los añitos los labios se nos ponen más delgados, un poco quebradizos. Ay, ¿cómo hacemos para tener esos labios así bien jóvenes? Esos labios carnosos, que todo el mundo los quiere y todo eso. Mira, generalmente cuando las mujeres tienden a delinearse los labios, usan un color oscuro. Eso ya te da edad. Entonces hay que usar un color súper neutral, que sea como color carne. Vamos a hacer un pelo para que... Muy bellos, ya saben, con tan solo unos truquitos pequeñitos de maquillaje. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esta es la que tenemos con Antonella, ¿no es cierto? El que lo hereda no lo hurta, dicen por ahí. Pero muchísimas gracias, Antonella. Me encanta el plan. Me gusta el plan de ir al sológenico. Sino como era ese tigre blanco. ¿No nos parece como una cosa impresionante, como fuera de la naturaleza? Bueno, bellísimo. Y el monito me acuerda a un amiguito mío. No, no, mira. Y un bichito que salió me recordaba a ti, como... ¿Por qué? Mejor vamos con los muchachos. Mejor vamos con los muchachos. Yo marico... Muy buenos días para todos. La frase del día. No dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es Maine. Todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy, para Nueva York, hay un día mayormente soleado, una máxima de 41. Lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota. Podemos ver formación de hielo. Recuerde que esto puede ser peligroso. Carla, que se fue a esquiar con sus hijas. Aquí estamos. Sígala. Arroba Carla Martínez, guión bajo TV, para que vea todas las foticos que apuestan sus vacaciones. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto, porque es el día de muerte de King, para que vean rapidito, ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Sí, me muero por ver el video del día. Quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota. Tenemos también formación de hielo. Recuerde que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejar. Se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago, llega la nieve para Chicago en la noche en un 30%. La hora de manejar se puede acumular todavía de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago hoy tiene un día mayormente soleado, pero mañana en la noche llega la nieve en un 30% y va a afectar el miércoles también con un 30% de nieve. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, San Francisco 63 y Los Ángeles un día mayormente soleado. Como siempre, un clima espectacular para Los Ángeles y mayormente soleado despejado, una máxima de 74. Continuamos con Alan y Carlita. Eres un cara dura. ...para el día martes. El miércoles tiene un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami. Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable. Un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha atención porque yo no me quiero perder esto. Vamos a ver lo que nos tiene Ismael, que está bien interesante. Nos pueden ayudar a quitar esos añitos de más. Y para explicarnos tenemos nuestro amigo Frank, que nos maríamos de nuestro que estuviéramos acá. Buenos días a toda su casa. Esta base, todos los correctores que tenemos que usar debajo del ojo, tiene que ser líquido. No pueden usar, es esta. Cirugía de materialmente tenemos, ¿no es cierto? El otro truco es para hacer ese efecto de botox. Esto sí está bueno, de Colombia para el mundo, mami. Yo voy a demostrarle que yo también puedo contar chistes. ¿Tú sabes contar chistes? Sí. Muy regular, ¿no es cierto? Oye, a usted no le gusta mi chiste, que no me paso esto. Alan Tachen le pide, ¿o qué? Vale, vale, vale. Vamos allá, qué rico está todo esto. Qué rico está todo esto. Qué rico. Salte a la calle. A disfrutar su baby, Moon, y también obviamente con su esposito y se lo merece, de verdad. Venga, otra que también se merece sus vacaciones y está ahí, pues, gozándola. Para el día martes, el miércoles tiene un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami, Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable. Un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha atención porque yo no me quiero perder esto. Vamos a ver lo que nos tiene Ismael, que está bien interesante. Nos pueden ayudar a quitar esos añitos de más. Y para explicarnos, tenemos nuestro amigo Frank, que nos moríamos de nuestro que estuviéramos acá. Buenos días, buenos días a su casa. Todos los correctores que tenemos que usar debajo del ojo tienen que ser líquidos. No pueden usar, es esta. Cirugía de más realmente tenemos, ¿no es cierto? El otro truco es para hacer ese efecto de Botox. A ver. Lo que tú ves que todo el mundo nos prueba es levantar la ceja. Ven, tenemos que hacer. Un jalito mejor, pero que nos vean. Añitos los labios se nos ponen más delgados, un poco quebradizos. Ay, ¿cómo hacemos para tener esos labios así bien jóvenes? Esos labios carnosos, que todo el mundo los quiere y todo eso. Mira, generalmente cuando las mujeres tienden a delinearse los labios, usan un color oscuro. Eso ya te da edad. Entonces hay que usar un color súper neutral, que sea como color carne. Vamos a verlo para que... Muy bellos, ya saben, con tan solo unos truquitos pequeñitos de maquillaje. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esta es la que tenemos con Antonella, ¿no es cierto? El que lo hereda no lo hurta, dicen por ahí. Pero muchísimas gracias, Antonella. Me encanta el plan. Me gusta el plan de ir al cerónico. No, como era ese tigre blanco. ¿No os parece como una cosa impresionante, como fuera de la naturaleza? Bellísimo. Y el monito me acuerda a un amiguito mío. No, no, mira. Y un bichito que salió me recordaba a ti, como... ¿Por qué? Mejor vamos con los muchachos. Mejor vamos con los muchachos. Llamar y comportar. Lo único que tú quieres, que yo te traiga el weather, el weather, el weather, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres, que yo te traiga el weather, el weather, el weather. Muy buenos días para todos. La frase del día. No dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es Maine. Todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy, para Nueva York, hay un día mayormente soleado, una máxima de 41. Lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota. Podemos ver formación de hielo. Recuerde que esto puede ser peligroso. Carla que se fue a esquiar con sus hijas. Aquí estamos. Sígala. Arroba Carla Martínez, guión bajo TV, para que vea todas las foticos que ha puesto. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto, porque hoy es el día de muerte de Luther King, para que vean rapidito, ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Sí, me muero por ver el video del día. Quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota. Tenemos también formación de hielo. Pero recuerde que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejar. Se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicos, buenos días para todos. La frase del día. No dejes que voces negativas apaguen los sueños que hay en ti. Bueno, después de un tiempo supremamente severo en el noreste del país durante el fin de semana, continúan las precipitaciones de lluvia, pero se están moviendo hacia lo que es Maine. Todavía se puede acumular de una a tres pulgadas de nieve hacia lo que es el interior. Hoy, para Nueva York, hay un día mayormente soleado, una máxima de 41. Lo mismo para Filadelfia, un día mayormente soleado, una máxima de 40. Donde se ve otro sistema es desde el noreste, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota. Podemos ver formación de hielo. Recuerde que esto puede ser peligroso a la hora de manejar. Se puede acumular todavía de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago hoy tiene un día mayormente soleado, pero mañana en la noche llega la nieve en un 30% y va a afectar el miércoles también con un 30% de nieve. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, San Francisco 63 y Los Ángeles. Un día mayormente soleado, como siempre. Un clima espectacular para Los Ángeles. Y mayormente soleado, despejado, una máxima de 74. Continuamos con Alan y Carlita. ¡Eres un cara duro! ¡Venga, vamos allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Venga, mira este hueco en pierna, mira este hueco en pierna! ¡Uh, esto sí está bueno de Colombia para el mundo, mami! Yo le voy a demostrarle que yo también puedo contar chistes. ¿Tú sabes contar chistes? ¡Chistes! ¡Regular, no es cierto! Oye, a ustedes no me gustan mis chistes, cara de pastor. ¿Ael ambiente? ¡Alan trache, en el dedo! ¿O qué? ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Báile, báile, báile! ¡Qué rica está esto! ¡Qué rica está esto! ¡Qué rico! ¡Salt secondary a las calles! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sh etc! ¡É. Baila, 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 baila. ¡Ay, qué es eso! A disfrutar su baby, Moon, y también obviamente con su esposito y se lo merece, de verdad. Venga, para acá, otra que también se merece sus vacaciones y está ahí, pues, gozándola, es nuestra querida Carla, que se fue a esquiar con sus hijas. Sígala, arroba Carla Martínez-bajo TV, para que vea todas las fotitos que ha puesto en sus vacaciones. Oigan, y por otro lado, aquí tenemos ya que Google ya puso ya su foto, porque es el Día de Marte Lutequín, para que vean rapidito. Ahí está. Y ahora vamos a ver el video del día. Sí, me muero por ver el video del día. Quiero verlo. Pero tenemos otro sistema de nieve que está desde Wyoming, Dakota, Minnesota. Tenemos también formación de hielo. Recuerde que eso es muy peligroso a lo que es la hora de manejarse. Puede acumular de una a tres pulgadas de nieve en algunos sectores. Chicago. Llega la nieve para Chicago en la noche, en un 30% para el día martes. El miércoles, en un 30% de precipitaciones de nieve también. Temperaturas máximas, Atlanta 63, Miami 77, temperatura muy agradable para Miami. Seattle 51, San Francisco 63 y Los Ángeles, como siempre, tienen una temperatura muy agradable. Un día mayormente soleado, una máxima de 75. Oiga, ponga mucha...